Ya no, ya no, ya no quiero estar, ya no quiero estar Yo solo quiero morirme, yeah Cuantas veces me dejaron tirado, me hicieron nublado Pero bueno, voy a traer y no freno hasta que me hagan mierda y nos vemos Voces en mi mente dicen que ya no voy a estar Hoy voy a estar muerto, hay alguna manera de parar este sufrimiento Te digo que estoy bien pero te miento Me siento asfixiado, siento que me falta el aire Espera, ya no quiero vivir, ya no quiero sufrir Yo no aguanto tanta manda que hay Siempre te pago con traiciones Quiero dejar de sufrir, siempre te pienso Chica, no te saco de mi mente, no quiero eso Espero por tus besos Te sueño despierto, te sueño dormido ¿Dónde te has ido? Te sigo esperando, te extraño tanto Porque me siento muerto por dentro, porque no te veo Eres la única que me puede sacar de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!